Bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas, vamos a ir al airdrop de El Solvador, que es El Solvador, que básicamente es que reconozca El Salvador a Solana como moneda oficial, no solamente a Bitcoin, sino a Solana. La verdad es que Solana, oye, bien, tiene una utilidad, la verdad es que nos gusta este proyecto, vale, es Ticker El Sol, ya está cotizando, en Dex Screener, aquí lo tenemos, puedes comprar en Radium, vale, este es el par, aquí está el precio, te dan, está bajo, vale, está bajo, te dan 90.000 El Solvador, si haces el airdrop, pero bueno, está bien, este es el token, 21.000 millones de tokens, liquidez 4 millones, preventa 8.4, se quema en el 20, el airdrop donde estamos ahora son 2.100 millones, el 10%, desarrollo y marketing el 9% y community airdrop el 1%, vale, o sea que tenemos aquí bastantes tokens. Pero bueno, está bien, el objetivo es hacer trading fácil sobre la cadena de Solana con Telegram y integrar Ethereum y Solana en un bridge, pues mira, estupendo. El airdrop, el airdrop se irá distribuyendo poco a poco, el total del 10% entre los usuarios del bot, vale. Y aquí tenemos, ahora veremos el Telegram bot, los Parnex, vale, este es el Twitter, aquí tenéis que hacer parte de la tarea, pero bueno, el Salvador. La verdad es que nos gusta esto, les parece súper chulo, o sea, les parece todo como bastante, bastante raro, ¿no? Pero al final es interesante. Bueno, el Telegram, el Salvador, este es el Telegram de los usuarios y este es el bot, vale, Salvador AirBot. Entonces, te entras en el link que ponemos, puedes obtener 9.000, 90.000, perfecto. A ver, si esto va bien, son 100 dólares y si va mal, son 10 céntimos, pues ya está, te compliques, son 5 minutos, vale. Tienes que ser humano, pones la ley, lo que te ponen aquí, que es CAD, vale. Entonces, tienes que seguir en Twitter su canal de Twitter y retuitear el post que está aquí puesto, que es este, vale. Hasta ahora lo han hecho 225, con lo cual tienen muchas posibilidades de que te toque, vale. Y son 30.000, luego te unes al Telegram y al Telegram Group y tienes otros 30.000, vale. Ya lo hemos hecho nosotros, el bot y el portal, vale, ya está. Luego, te unes al canal de los anuncios, vale, 18.000 más, y te unes al Twitter de los anuncios, retuiteas, que es ICO Announcement, vale, pues ya está, aquí lo tienes. Tienes aquí todos los que se van haciendo, pues se van poniendo aquí la información, perfecto. Entonces, pones todos tus datos, el Twitter, el Telegram, los anuncios y demás. Colocas tu canal de Twitter, el de Telegram ya lo tienes, colocas tu correo, colocas tu dirección de Phantom y ahí te van a llegar, vale. Ahí te van a llegar. Así que nada, es un proyecto interesante, como otros, con lo cual, pues oye, por 5 minutos, pues lo que hemos dicho, El Salvador como moneda oficial de El Salvador, pues oye, esto puede ser un céntimo a mil dólares. Pero si no lo intentas, no ganas. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!